Mauricio, invítame a conocer tu colección. Espera, ¿sabías que en México está el lugar más rico de toda Latinoamérica? Esto es San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León, donde vas a encontrar centros comerciales increíbles, edillos gigantes, de las casas más caras de todo México, las mejores escuelas y hospitales del país. Y claro, carros de lujo como este Lamborghini Aventador de 18 millones de pesos. Míralo nada más. Aquí el PIB per cápita es de 60 mil dólares, que es increíble, comparado con el PIB per cápita de México, que es alrededor de 9 mil. Aquí está el grupo de los 10, que son de los 10 empresarios e inversionistas más ricos de todo el país. Uno de ellos es Mauricio Fernández, del cual fue alcalde tres veces de San Pedro y tiene una de las colecciones públicas y privadas más grandes de dinosaurios y está construyendo el Museo de la Milarca, el cual van a acabar a finales de año.